Hemos cumplido para premiar a todos los contribuyentes que pagaron con responsabilidad sus contribuciones. En su momento, el Ayuntamiento, a través de distintos medios de comunicación, difundimos e invitamos a los ciudadanos a que pagaran sus cuentas federales y servicios de dinero, aprovechando diversos estímulos fiscales que estuvieron vigentes en el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2023, diciembre del 2023, enero de 24 y febrero de 24. Ese periodo, muchos ciudadanos acudieron a cumplir con esta responsabilidad y cultura de pago. Son un total de 239,720 cuentas pagadas y que en este día, hoy participan en este sorteo que llevaremos a cabo de breves minutos. Con el permiso de la Secretaría de Gobernación, permiso 20-24-0102-PS.